¡Asesino! ¡Dibujo justamente! ¡Asesino! Por eso estamos aquí con más fuerza exigiendo justicia para Ámbar. No nos mata ni los viola ni nadie hace nada. Tenemos que alzar la voz las mujeres como los ven a todos, para que alguna vez sea injusticia. La rabia y la sed de justicia que provocó el crimen de Ámbar Cornejo llevaron a que desde temprano decenas de mujeres se manifestaran casi a la par de la formalización de Hugo Bustamante, único imputado hasta ahora por el femicidio y violación de la adolescente. Varias de nosotras conocen a Hugo y sabemos que él está completamente en sus cabales y no es inimputable. Hay muchas mujeres que sufren la violencia del hombre por lo mismo porque no hay justicia, no hay justicia. Gente del pueblo, la que queremos una justicia digna y que queremos que haya cambio, eso es lo que queremos, un cambio, un cambio en la justicia chilena, para que no haya más Ámbar. Muchas de ellas también llegaron hasta el último lugar que albergó a la adolescente mientras se enteraban que el juzgado de garantía de Villa Alemana decretaba la prisión preventiva contra el único imputado mientras dure la investigación. Aquí se comprueba que un criminal es siempre criminal, jamás lo llevan en la sangre. Me siento en deuda como ciudadana, porque como ciudadano le fallamos a una inocente niña. Un dolor general que siente toda la ciudadanía, porque a raíz, como decía acá la señora, estamos sufriendo. Molestia que muchos sienten también con Denise Llanos, madre de Ámbar, ya que los mismos vecinos la culpan de una supuesta actitud negligente frente a lo que ella sufría, basados en un audio al que tuvo acceso el matinal contigo en la mañana. Oye, ¿qué han sabido de la niña? Nada, pues. Vino ayer a buscar la plata, caché, a mi casa y después se fue, pues. Yo no sé ni dónde está viviendo la banda, pero no sé qué digo todo. ¿Te he puesto alguna amiga? No, sé. Pero entonces usted no la ve de ayer, ¿a qué hora más o menos? A las nueve, pues. Le pasé la plata y de ahí se fue, y de ahí yo me fui con el Dani, porque como yo trabajo acá, acá estoy con mi pareja, después me fui con el Dani al departamento, a Limache. Ah, pues. Me fui a dar una vuelta y de ahí yo no sé, pues hasta que me avisaron que había aparecido, pues yo decidí, yo no tengo idea. En la querella nosotros obviamente denunciamos al Ministerio Público la calidad o la eventual calidad de encubridora de la señora Denise Llanos, puesto que existen una serie de actuaciones a las cuales a nosotros nos generan mucha duda el comportamiento y el actuar que ella tuvo. A saber, hoy día, tomamos antecedentes, en lo de esa formalización, que ella presta declaración en varias oportunidades con la policía civil, siendo cuando son detenidos, o más que bien detenidos, son invitados al cuartel policial de la ciudad de Limache para realizar deligencia de investigación, donde ella devela el hecho. Durante la tarde de este lunes se desarrolló otra marcha por las calles de Quilpue, donde nuevamente se exigió justicia para Ámbar. ¡Séptate! ¡Saremos la pelea! ¡Pueste lo que fuese! ¡Ni una más! ¡Ni una violación más! ¡Ni una niña más! ¡Ni una mujer más! ¡Que le hagan ser libres y que nos respeten nuestra dignidad! 120 días para una investigación que busca al menos enmendar un error que ya cometió la justicia con la libertad de Hugo Bustamante, un sistema que según todos ellos, sigue sin escucharlo. ¡Ni una mujer más! 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 ¡Ni una